ah ya no Los compañeros le van reventando, llegaron los cuatro. Candela, Candela, bueno tomarlo. Sábado 6 estamos aquí en La Coacha. Estamos aquí los cuatro, los zapajes, con Roby. Saludos para Nelson también, ahora está el promotion. Número 1. Y esto es un paro por la cara, vamos a matar. Tira. Tíralo Alex. Todo está bien. Báfala, tuve un palo por la cara. Pasada de Aitau. ¿Cuánta gente vinieron a ver a Los Salvajes? Cuba primero Soy Frank, que todo lo puede, estamos a punto de empezar el concierto aquí en La Cobacha Para Andy One, es la percusión Prometiste hacerlo en serio Faisa promesa Pero algo te falló Es que estás en fin, por favor No sabes nada En reggae todo Prometiste hacerlo en serio Pero algo te falló Es que estás en fin, por favor No sabes nada En reggae todo Eso está bien Eso está bien Eso está bueno Lo tuyo está bueno Ve Ahora cómo te mantiene Ya no encuentro chene Esto está bien Eso está bien Eso está bueno Lo tuyo está bueno Ve Ahora cómo te mantiene ¿Por qué? ¿Por qué? Mira Muchos vienen y otros guayos siguen aquí, yo soy el coño de la la Llegaron Llegaron Los que la ponen como va No me siento Y mira cómo es que se hace Eso está bien Camina Eso está bueno Lo tuyo está bueno Ve Ahora cómo te mantiene ¿Por qué? Eso está bien Lo tuyo está bien Eso está bueno Come Ve Ve Ahora cómo te mantiene ¿Por qué? No te encabriche A ver papi no te voy pa' loco Suena bien pero no como nosotros No es que te nada todavía Te falta mucho pa' que situaciones se cojolan Ve Pepe no me das un caso Te conté tan muy bonito pero te faltan de jade Por eso voy a refrescarte Te tengo que aprender la escuela porque de la calle Llegaron los tomates con pimiento en pedraguay Pa' brindarte lo que te mereces Si tú estás descachado y si te sientes apagado Lo tuyo está bien Eso está bueno Pero no me convence Ve Ve Ahora cómo te mantiene ¿Por qué? Vamos repítelo otra vez Eso está bien Eso está bien Eso está bien Eso está bueno Esto es lo más o menos Ve Ve Ahora cómo te mantiene ¿Por qué? Ve Chavaco vuelta a tu kimono Que no abre en tu cara Ve Si tú no sirves pa' matar Mira Esto se deja que te mate me va a cenar. Y que a mi hijo no me va a cenar. Yo lo que quiero es que me dejes vivir. Pero te digo la verdad. Yo lo que quiero es que me dejes vivir. Yo lo que quiero es que me dejes vivir. Yo lo que quiero es que me dejes vivir. Yo lo que quiero es que me dejes vivir. Yo lo que quiero es que me dejes vivir. Yo lo que quiero es que me dejes vivir. Yo lo que quiero es que me dejes vivir. Yo lo que quiero es que me dejes vivir. Yo lo que quiero es que me dejes vivir. Yo lo que quiero es que me dejes vivir. Yo lo que quiero es que me dejes vivir Yo lo que quiero es que me dejes vivir Yo lo que quiero es que me dejes vivir Yo lo que quiero es que me dejes vivir ¡Suscríbete al canal!